Los patrullajes en el mar cercano a Galápagos siguen dando frutos. La Armada del Ecuador decomisó en alta mar gran cantidad de combustible, el cual no pudo ser justificado por los tripulantes de la embarcación que lo transportaba. Se encontraban navegando aproximadamente a 240 millas al sureste de la isla San Cristóbal. Las embarcaciones de nombre María Ofelia y Primo López III se encontraban a bordo 06 tripulantes de nacionalidad ecuatoriana y se encontraron 69 bidones de 18 galones cada uno, sumando un total de 1.242 galones de combustible. Se presume que este combustible tendría como destino abastecer a otras embarcaciones que trafican drogas desde Ecuador y Colombia hacia países de Centro y Norteamérica. Las embarcaciones, el combustible y las personas aprehendidas fueron entregadas a las autoridades de ley para su judicialización. Los seis detenidos son ecuatorianos y las embarcaciones María Ofelia y Primo López III zarparon desde Puerto de Jaramijo. La detención se la realizó el 17 de diciembre a bordo de la lancha Guardacostas Isla Santa Cruz del Armada.